Una importante actividad evangelística se va a realizar este fin de semana en nuestra ciudad, específicamente el día sábado. Esta actividad lleva por nombre Gobernando las Alturas. Con el objeto de glorificar la imagen del Señor, este sábado a contar de las 11 de la mañana se llevará a cabo la actividad evangelística Gobernando las Alturas. El lugar elegido para dicha actividad es el Tabernáculo de Oración situado en calle Los Carreras 915. Nosotros hicimos el mes pasado o hace dos meses atrás una actividad similar a esta que fueron 12 horas de adoración le hemos denominado. Es decir, partimos de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche aproximadamente. Y ahí pasamos prácticamente las 12 horas en adoración continua en cuanto a canción, administración, es todo lo que involucra lo que es adoración a Dios. Esta oportunidad también tenemos una actividad similar, con la diferencia que hoy día tenemos invitados a parte de una banda que se llama En Honor a Él, una banda cristiana de Santiago. Es una banda muy reconocida a nivel internacional. De hecho ellos son quienes componen canciones para muchos cantantes cristianos del tiempo. De tal manera que son unas niñas muy conocidas a nivel internacional. Y ellas van a estar con nosotros en esta oportunidad para formar parte de lo que hoy hemos denominado esta actividad de adoración de las 12 horas. Bueno, hemos denominado esta actividad Gobernando las Alturas. Espiritualmente entendemos que como pueblo cristiano tenemos una autoridad frente a todo el ámbito espiritual. De tal manera que la actividad se denomina Gobernando las Alturas. Y para ello necesitamos o hacemos extensiva y abierta la oportunidad de que todos puedan participar de esta actividad muy especial que vamos a realizar el día sábado a partir de las 11 de la mañana en el Tabernáculo de Adoración que está ubicado en calle Los Carreras 915. Al ladito de Cruz del Sur, ahí estamos habilitados y quedan todos muy cordialmente invitados. De hecho les aseguro que no van a salir como van a entrar.